Conocido como Salsa por saber plasmar dos de sus grandes pasiones, el arte y la música. Alexis Villanueva es el autor de los murales con los rostros salseros más queridos del Callao. Uno de sus trabajos más conocidos es la pintura de Héctor Lavó en la zona de Puerto Nuevo. Eso fue una iniciativa de la gente y mía también como artista porque es mi cantante favorito y soy fanático de Héctor Lavó. También me gané el nombre por eso, me gané mi chapa o mi apodo que tengo por pintar salseros. Su talento fue reconocido por el artista israelí Yigal Osseri, cofundador de la plataforma de arte Mana Contemporárea en Estados Unidos. Alexis Villanueva fue invitado a exponer sus obras en la galería extranjera y trabajar allá durante dos meses. El arte es el arma principal para la integración de su pueblo. Es una gran responsabilidad viajar en nombre de un barrio que me dio el apoyo para poder plasmar en sus paredes su realidad. Pero él no fue el único artista chalaco invitado. El trabajo de Aron López, quien pinta retratos al óleo de personas marginales como él las llama, también fue centro de atención. Dándole la vuelta a lo que ocurrió en el Renacimiento en un principio que se retrataba a la gente muy muy importante y de élite. Y yo de alguna forma importante al que nadie lo ve como importante. Y de que hay diversas formas de canalizar esa energía o ese ímpetu que tiene mucha gente por no tener esas oportunidades. Ambos jóvenes pertenecen al proyecto Fugaz del Callao. Con sus pinturas intentan cambiar el rostro al primer puerto que vive una ola de inseguridad. Ellos viajarán el próximo 15 de octubre a Estados Unidos y esperan que más jóvenes chalacos apuesten por la cultura.